El actual gobierno de Tailandia avanza con firmeza hacia un giro radical para ilegalizar el uso recreativo de marihuana. Justo hace dos años que se despenalizó el consumo de cannabis en Tailandia. Y ahora, si se vuelve a ilegalizar, podría desatar el caos en el sector y obligar el cierre masivo de tiendas, según denuncian activistas y expertos. Sobre el papel, la ley nunca permitió el consumo lúdico del cannabis, pero la confusa despenalización aprobada en 2022 alumbró un sector con escasa regulación, donde en la práctica casi todo está permitido. A la sombra de este amplio vacío legal brotó un rentable negocio que ha cambiado el perfil urbano del país, con la apertura de miles de tiendas centradas en la marihuana. De hecho, el mayor escollo para este viraje son las inversiones millonarias realizadas en el sector y las más de 8.300 tiendas abiertas por todo el país. De seguir adelante la medida, toda esta industria podría desaparecer de un plumazo el próximo 1 de enero si el ministro tailandés de Salud, Somsak Tepsutin, logra sacar adelante una reforma legal que prohíba el consumo lúdico y sancione la venta del cannabis para este fin.